Gustavo Fuentes Heraso, ciudadano ejemplar, nació en el año 1977 en el barrio Majahual de la ciudad de Cincelejo. Gustavo Fuentes es un líder político que presenta su propuesta respaldado por el partido de la U en Colombia. Su trabajo como concejal lo viene desarrollando desde hace tres años cuando alcanzó por votación popular su primer periodo en la corporación. Gustavo Fuentes Heraso es abogado, egresado de la Universidad Libre de Barranquilla, donde también adelantó su especialización en gerencia pública y derecho administrativo. Gustavo Fuentes es un hombre organizado de principios que logró su disciplina a través de la práctica del deporte que lleva en la vena familiar, siendo ejemplo desde muy temprana edad por su desempeño. Gustavo Fuentes es el hombre líder de gestión, confianza, que trabaja incansablemente por los más necesitados. Su gestión política está encaminada a sacar adelante a las madres cabezas de hogar, a los desplazados y, aún más importante, a la niñez desprotegida y los ancianos, donde centra gran parte de su trabajo. Gustavo Fuentes es un representante joven y goza de gran popularidad dentro del sector profesional, que jalona fuerte para impulsar a Cincelejo hacia una visión futurista que lleve a la ciudad unos niveles económicos que repercutan en la generación de empleo y, al mismo tiempo, a una estabilidad económica en lo general. Liderazgo, gestión y confianza, unidos como debe ser con Gustavo Fuentes, tiene siete razones para seguir trabajando en el Consejo de Cincelejo. Uno, porque es generoso con la gente y responsable con sus compromisos con quienes más lo necesitan. Dos, Gustavo Fuentes mantiene su trabajo orientado a las comunidades y evalúa su gestión porque sabe que se debe a estas personas que creen en su proyecto como concejal y permanece al lado de estas. Tres, Gustavo Fuentes tiene conocimiento de los problemas de Cincelejo y sus corregimientos y, al mismo tiempo, se encuentra capacitado para darle solución. Cuatro, es trabajador. Durante todo su periodo como servidor público no ha sido otra su tarea sino la de servir a quienes lo eligen por voto popular. Cinco, Gustavo Fuentes desarrolla su trabajo como concejal de las buenas iniciativas que tienen los mismos ciudadanos, convirtiéndolas en compromisos de trabajo. Seis, aprueba proyectos de acuerdo en el Consejo Municipal siempre y cuando beneficien a los ciudadanos. Siete, Gustavo Fuentes tiene una personalidad joven, renovada, con ideas nuevas, audaz, controversial e independiente de la clase política tradicional y toma sus decisiones consultando solamente el bien general. Gustavo Fuentes Heraso, Consejo 2012-2015. Gustavo Fuentes Heraso, un consejal de verdad, representa el liderazgo, gestión y oportunidad. Que no sepa todo el mundo que el Cincelejo lo quiere, el Cincelejo lo quiere. Con Gustavo queremos, vamos a ganar. Es un hombre popular.